Nosotros acá en Aragua y fundamentalmente a nivel de los municipios, por ejemplo en Giraldó, los patrulleros que son los que van a votar, van a seleccionar 10 delegados, van a votar por 10 delegados para el Congreso Extraordinario. En otros municipios, por ejemplo en Mariño, por 5 se podrá seleccionar hasta 5, en Rivas se podrá seleccionar hasta 4 y hay otros municipios que son los más pequeños que podrán seleccionar hasta un candidato para ser elegido delegado el domingo en estas elecciones. Nuestro gobernador del Estado, pues, en vista a sus responsabilidades que tiene con nuestro Estado, declinó, igualmente lo hizo la diputada Francis Bolívar, lo hizo Pedro Bastida y en algunos municipios los alcaldes que iban como candidatos, como Berkis Porte, por Mario Briseño Iragorri también declinó, tenemos a Raisa Márquez, a Juan Carlos Sánchez por allá por la Victoria, a Rosa León también declinó, es decir, los nombres que realmente han sido oficializados públicamente, pero hay otros nombres que también manifestaron su disposición a no participar en este proceso producto de múltiples responsabilidades. Entonces, todo esto se va a informar en el momento en el cual la gente vaya a emitir su voto.